Los embajadores necesitan oxígeno y en su casa no quieren dejar pasar la ocasión para sumarme a tres. Pero no es cualquier rival al que van a enfrentar, pues los ajedrezados se saben parar bien en la cancha, nunca se rinden y también les surgen los puntos. Millonarios Chicó, el domingo 29 de marzo a las 19.30 horas. Por Winsports y Winsports Online.